Hola, soy Pelugame, estamos en un nuevo vídeo y esta vez estamos en otro vídeo más del Pro 2016 Como dije ayer, si llegamos a 5 likes subiría hoy un nuevo vídeo de Pro 16 Este vídeo lo estaba grabando en live, pero se grabó mal el audio, al tocaría unos ajustes a ver si se me escuchaba más alto Porque no sé por qué se me escucha tan bajo en los vídeos Y tengo 4 minutos de vídeo, creo que son algo así Así que tengo que hablar muy rápido, entonces voy a hacer una pequeña introducción con la miniatura de fondo Me voy a deciros que al tener la edición aniversario me regalaban a Neymar Y me daban un Team of the Gear, un Totti de los de toda la vida del FIFA Y me tocaron 3 representantes porque en el tutorial te los regalan Entonces, en los 3 que estos que te regalan me tocó Podolski, Janma, que es el lateral Y Carlos Vela, que todo el mundo supongo que lo conocerá El extremo derecho mexicano, aunque aquí sale delantero Y me tocó Neymar porque claramente me lo regalaban Y en el Team of the Gear me tocó 6 Ramos, que tiene 90 de media en el Pro Y nada, ese es el equipo, supongo que lo enseño ahora Pero bueno, yo voy a comentar otras cosillas por encima Y nada, vamos a empezar con el vídeo desde ya Y vamos allá Aquí tenemos, aquí vemos el menú que tengo ahí 31.200, ¿cómo se llama esto? GP, o sea, monedas de toda la vida Y al lado tengo las monedas de MyClub Que al reservar y al tener la edición aniversario te regalaban 1.000 Y supuestamente te regalan 20.000 a la semana Voy a mirarlo por si acaso bien Como ves aquí en el inicio del vídeo Voy a mirarlo otra vez Aquí 10.000 GP, perdón, durante 20 semanas No 20.000 Que fue fallo técnico mío 10.000 durante 20 semanas Que ya me las han dado, por eso tengo ahí 31.000 Y nada, yo quería grabar los sobres Y yo juraría que los había grabado Pero no encuentro el archivo Los quería poner al principio Pero no los encuentro Tenía el vídeo grabado live Tampoco se me grabó bien Y aquí pasamos ya al partido Como dije, lo de la plantilla era Ya lo había dicho yo Aquí tenemos el matchmaking de este año Que es parecido al de año pasado Que lo puedes poner como tú quieras Sin restricciones, con más nivel que tú O sea, el mismo nivel que tú Sin restricciones, nivel más alto, nivel similar Yo lo puse como estaba Porque quiero que me toque más o menos parejo Era mi primer partido Que jugaba del PES 2016 online Porque ya había jugado el de la demo Y también había jugado el del tutorial Aquí vemos como está buscando partidos Yo ahora lo corto Porque se tarda un poquito No sé si es que a lo mejor no hay mucha gente Por ahora todavía Pero bueno Encontró Y aquí vemos que el equipo Tenía Neymar Tenía Messi Tenía Ribery Deportero Julio César El mío no era malo Ahí lo veis Seguro Ramos 90 Agüero 90 Que lo tengo cedido Durante 5 partidos Carlos Vela Neymar Y ya Mat Apodolki no lo puse Porque tengo ahí a Neymar Y no lo voy a poner Aquí empezamos con las ocasiones Ahí ya tiene Tabar Tabar es que busca Neymar Neymar con Agüero Ve a Vela Y Vela La para el portero Y Neymar Así de fácil Me gusta la jugabilidad del Pro Porque Los pases van bastante bien No sé Me gustan mucho La vamos a pasar a la siguiente ocasión Ahí la tiene Agüero Abuelo que ve a Carlos Vela A Vela que se gira perfecto Y la revienta Y hace el 2-0 Es decir que era mi primer partido Y el del no era su primer partido Porque tenía jugadores cansados Y tenía mejor rango Ya había perdido Bahía Tenemos la segunda La tercera ocasión La lleva Neymar Neymar que se va perfecto De mis jugadores Y le pega un cañonazo Y 2-1 Estoy hablando bastante rápido Porque no me va a dar tiempo De comentarlo todo Ahí tenemos a Neymar Neymar que la gana Carlos Vela que la gana por arriba Le llega otra vez a Neymar Ahí veis como toco muchísimo el balón Y ahí vemos un golazo Que me gusta Ah no este no es Este es un buen gol La verdad es que Si tocas mucho el balón Es muy bueno en este juego Te lo recompensa Y aquí veis un golazo Que me gusta mucho Aquí como la pica suave Imposible para que llegue el portero Y una paliza Que le estamos clavando al rival Ya vamos 1-4 Y ya estamos en la segunda parte Como la lleva Hamid Aldin Le lleva a Paguero Y pase otra vez Bastantes pases Doyen los goles Porque es bastante fácil Y ahora vamos a ver El gol más chistoso Que he metido yo en mi vida Ahí la tiene Neymar Neymar se va perfecto La pasa La quita ahí La revienta al portero Contra el palo La vuelve a coger Neymar Neymar la pasa Se la quita La recupera Agüero no le pega La para el portero Le pega a Carlos Vela Nada Llega ahí La mete No sé cómo la metí Pero después de 200.000 rebotes Consigo meter ese gol Que no sé cómo Es el gol más chistoso Que he metido en mi vida Y ahí Un minuto 91 Ya Messi para Neymar Neymar que le revienta Y me mete Un auténtico golazo Y así acaba el partido 2-6 Señores Sí, señores Sí, señores Señores Ahí veis My Club Victoria en divisiones Ahí tenemos las estadísticas Cómo tiro yo más que él Tiene un puntito más de posesión Pero bueno Así es como queda el partido Ya no queda Mucho de vídeo Nada más que queda Ya aquí el final Donde Abro Un Un Representante de Medio campista A ver si me tocaba algo bueno Han cambiado las bolas Porque ahora son todos nivel 30 Pero no sé de qué media Que media Porque antes me abrí una bola negra Y me tocó Podolski de 73 Y ahora voy a abrir No voy a hablar Porque ahora soy cubano Chico Y entonces voy a abrir ahora una Y antes era bola negra 73 de media Ahora intenté cuadrar La bola negra Pero como veréis Ahí pasa la bola negra Y justo se para Y me toca bola dorada Pero justo cuando me toca La bola dorada Me toca un jugador De 75 de media Y nada Hasta aquí Es el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Suscribiros al canal Si no lo estáis Y nos vemos en la próxima Adiós